y en teoría no me interrumpas no me interrumpas y en teoría estamos en directo dímelo a ver si estamos en directo o no pues espérate es que tampoco sé ni siquiera si estoy en el de 4D pues si me sale que estas dentro como no vas a estar a ver si sale que estoy dentro pues madre mía pero puedes mirar tu el twitch o tengo que mirarlo yo no lo estoy mirando yo no lo estoy mirando yo ¿crees que viene youtube con el móvil? es el twitch ah es en twitch ¿crees que viene el twitch desde el móvil? a ver silencio 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 solo tienes que decirme si se ve o no ah si 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 que se ve claro solo quería escuchar mi voz pues ya está venga va vamos a empezar pues eso hola y bienvenidos hola y bienvenidos fans del video games y tal y esas cosas este es cristian este es cosema y vamos a jugar vas con animos oye se te ve ah uy si te acuerdas del episodio anterior que nos insultabamos todo el rato no este no va a ser así este va a ser tranquilito este va a ser relajado va a coger tu personaje favorito o tambien puedo silenciarte o expulsarte que no se me abre el ford pero si tienes abierto tonto las tres espete un momento porque no alt alt tabulacion anda mira si se ha ido que cago en la leche pollo negro no el negro es josema joder porque asi esta en el lore del juego no es chino 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 ala venga spoilers aun te lo has visto aun te lo has visto aun te lo has visto ah claro que si la llevo al dia bueno a la semana hoy me he terminado la primera temporada de shokugeki no Soma venga por favor campaña normal pero si te invita me vibra me vibra va cogete al señor negro te doy eh venga venga vamos alla ay que tal os han ido las fallas que malas no se aun no se sentamos en 4 dias he dormio 3 horas no te lo digo todo te parece bonito yo he pasado la media de las fallas borrachos y bueno cristian el examen de informatica es el el viernes creo el de informatica el de kifi es el viernes el informatica es el martes o el miocles miocles no es que jose es un liante no vale va no vamos a hablar de cosas de universidad pues josema eh bueno por cierto un aplauso que josema se ha sacado el grado de panaderia josema es panadero ya ah tambien tambien nos vendio el otro dia no tambien nos que nos vendio el otro dia que que iba a hacer no se que y nos fue a ver las fallas ah pero este pero este siempre esta siiii que dijo no si tengo que hacer un proyecto de chocolate y luego se paso el dia entero con una chica viendo ahora tuve harry potter josema te vas a reir no te veo veo solo una pistola te veo flotando ah yo tampoco tengo manos no existo bueno vamos a avanzar josema que no te veo eh que eres una escopeta y un botiquin andantes es verdad has visto que tengo que tienes que que los zombies para mi son maniaticos del borderland ah que tengo maniaticos del borderland por ese tiempo no 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 se me ha ido una bala josema donde estas quieres ir despacio que te trajo quieres ir despacio otra vez te estas yendo tu solo luego moriremos es que es muy raro josema es una pistola voladora que no se que no se no tengo ningun bot que raro que raro no se escupe cuidado piño pota venia aqui bueno tenemos todos vale aqui sobra un botiquin vamos a usarlo una sartén como combate hay un botiquin pillo balas explosivas si hay hay balas explosivas aqui me las he puesto sin querer o no las he puesto yo claro botiquin pero decida algo estoy muy callados sigue bastante mierda yo meto esas cenazos no josema salva a rochelle que vale que asi te hay un es que es muy raro no tengo manitas soy una pistola cargando y josema tampoco yo creo que de poner y quitar mods se ha corrompido el personaje josema no 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 salve un tordo vale vale pero decid algo que estais en directo estais muy callados os pasa algo os pasa algo os pasa algo estais bien queres que hablemos que estas cansado yo tambien me he levantado hoy a las 5 de la mañana y no digo nada 5 de la mañana a las 15 a las 3 de la tarde me he levantado ah vale el cito colgado que venga donde estais? si hay un resto de la lengua ya tomo por culo no 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 josema ya estamos que? es es el peiro vale ah 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 Venga Vale, vale Ah, no, no Es verdad, no existo Tampoco soy nada ¿No estoy un poco cansado de las fallas? Hay un montón de Hasta luego Bueno, pues hoy no estamos por la labor de hablar Venga Claro que sí, Rochelle Júrame ¿Qué? Josema, desde luego, eres un misterio ¿Por qué? Porque eres una copeta voladora Es que tenía la música muy fuerte y no escuchaba bien Los sartegazos Me cagaron un sartegazo Madre mía Estamos con la obra, eh ¡Va! ¡Ala buena motosierra! ¡Recarga! ¡Recarga! Ángel, tu amigo Sí, sí, estoy yendo, estoy yendo ya ¿Un amigo quién? Ah ¿Amigo no es lo justo? Un amigo Como de común Como de cualquier otro No, yo tengo más predisposición a sufrir por los... ¡Claro que sí! Abandonar a Rochelle ¿Dónde está Rochelle? Puta, la intenta ¡Vivis de boomer! Que ya no tiene la culpa de ser la guía ¡Oh! ¿Me está bien tan? ¡Ah! Ya lo he visto ¿Lo tenéis aquí detrás? Desde hace un buen rato, eh Uy Creo que se ha enviado a Tintake Sí, sí ¿Dejeis lanzagranadas? Claro que sí ¿Lo quiere? Y se lo dan al tonto ¿Lo quiere o no? ¿Yo pa' qué? Bueno va ¡Viva la jugueta! Eh, si me lo das, dámelo, eh A ver, espera Ven pa' acá Rochelle ¡No las jures! ¡No las jures! ¡Josema! ¡Ayuda! ¡Josema! 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 ¡No lo hagas, eh! ¡Debería guardarlo para mí! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Josema! ¡Josema! ¡Hala! A una vez que nos podemos cargar... ¡Pidio pota! ¡Ay! ¡Pidio pota! ¡Munición explosiva! ¡La munición! ¿Qué has hecho con el lanzagranadas? ¡La he dejado ahí! ¿Dónde es ahí? ¡Qué? ¡Anda que es pequeñito! ¡Que es pequeñito! ¡Que es pequeñito! ¡Que es pequeñito! ¡Que quien te diga! ¡Venga va! ¡Ay! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Está corriendo! ¡Jarroche! ¡Ya se arrepa ella! ¡Jarroche! 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 ¡Venga vamos! ¡Jarroche! ¡¿Ha hecho llegar al panchito?! ¿Qué? ¡Qué guay! ¡El lanzagranadas se recarga solo! Ángel, me has asustado y te has metido y echado junto a la nuca. No ha sido muy listo. No ha sido muy listo, ¿no? Josema, ¿quieres salvarla? Siempre. Esa mujer es tu responsabilidad ahora. Josema, Josema, Josema. Josema. ¡Que yo no puedo ir delante! Ángel, que me estás matando tú más que ellos. No. Eso es mentira, son marranas. No, no va. No, no va. Soy una situación comprometida. No había tenido tanto asco desde que estuve en el Bugake. Josema, ¿dónde estás? ¡Que nos has vendido! ¿Qué coño? ¿Qué coño voy a ver? ¿Ah? Pensaba que te habías ido. Hay una Witch. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡No me ataques! Pero si la había hecho mía. La había hecho mía. ¿Por qué me ha atacado? Dejalo. Dejalo. Ya estaré para ellos. ¡Correr! Te he salvado. Dame la gracia. No haces la fecha. ¡Suscríbete al Congreso! No veis que cogeo. Recargando. ¡Mira! Que falta la tonta. Pues no sois tan malos, tíos Mira, pues tío Pues si luego es la que más mata Puta, es porque tú estás cheto Está claro ¿Eh? ¿Ves? El único que ha matado el tank soy yo Eh, lo he matado yo Los dos bazookas Que le he pegado yo Son dos bachetazos Que le he metido en toda nunca No voy a morir en este pantano Cuando terminemos los directos de Mira la puta como huye De cuerpo a cuerpo Oiga, coge de esto, coge de esto Las dejo aquí y ya está Bien ¿Puedes saber qué haces? Voy a probar una cosa, una teoría que tengo Un experimento, no te preocupes No, 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 no Pero te quieres parar Hay que intentarlo Venga va, vámonos De repente se escucha Paso Te pones en medio Estás en medio como los jueves ¿Pero arranca la motosierra o qué? Ah, mientras me duren ¿Te pones a la vida? Me queda ya poco Mira, ya esto se ha acabado Mira, José, me ha otro lanzagranadas ¿Lo queréis o no? ¡Granadas! ¡No, cojo yo! ¡Hala! Toma ya, un lanzagranada ¡Ay! ¡Postia, macho! ¡Que me estáis disparando a mí! ¡Que me estáis disparando a mí! ¡Disparando! ¡Disparando! Mira, una AK ¿Alguien quiere una AK-47? Ahí la tenéis Allá arriba ¿Aquí? El cadáver que está colgando de arriba ¿Estás ciego? ¿A quién cura Roshia? Que estás medio muerta Déjala ¡A ver, es importante, pero es prescindible! Las cosas claras Estaba ahí ¿Estaba ahí? Pues te vas a reír, pero he cogido el bote este de gasolina en el momento que se prendía y ha dejado de prenderse. Me cago en la leche. ¡Está montado! ¿Tienes tú el bote de gasolina? ¿Para cuando te descuides tú? ¡Recarga! ¡Va! ¡Dale! ¡Madre mía! ¡Pues sí! ¡Te protege todo el mundo! ¡Inútil! ¡Vuelve a hacerlo y te entierro en vida! ¡Coged un arma a todos! ¿También le disparaste a este piloto? ¡Más el disparo a este piloto! ¡Hijo de puta! ¡Mira que lo sabía! ¡El servidor! ¡Solo nos queda la salida de emergencia! ¡Venga, va! ¡Cruza, cruza, Josema! ¡Se me falla! ¡Cruza, cruza! ¡La madre que te parió a Elise! ¡Como si los putos te han visto que no te vienes! ¡Jajajajaja! ¡Lo ha dicho! ¡Jajaja! ¡BIG OUT! ¡Oh! ¡Para hijo de puta! ¡Para hijo de puta! ¡Para hijo de puta! ¡Para! ¡Está pasando aquí! ¡Para! 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 ¡Se acercan! ¡BOOM! ¡Eli! ¡Para! 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 ¡Jajaja! ¡Para! ¡Jajaja! ¡Para! Y de luego... ...si fuera por Amigo... ...que solo Roset me ayuda... ¡No! ¡Para! 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 No puedo salvarla, no, Rosel, no llego, oh, la han matado, voy, 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 voy. Ah, no, voy, 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 voy. Pero si me he caído. Ha sido un poco desastre esto. Aún no he muerto Venga Me habéis vendido con un Haunter Madre mía ¿Qué dice? Se supone que hay una historia dentro de todo esto Vea, va Va, chicos, focus Podemos hacerlo Veamos Él trata de salvar a Rochelle y que no se haga cargo Pero venid Y el p*** te ha fila Dejan todos de dispararme Recarga Eso es porque eres negro Otra vez La motosierra y A ver cuántas granadas puedo tirar Hacia allá Aprovecharlas Joder Porque se ve que nos molan lanzagranadas por algún motivo Hora de cocinar Sopa de zombi Ahora, vámonos Venga, vamos No dejes más jose más solo Las p*** 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 Venga, vaya guantazo me ha dado Ángel, das miedo con el lanzagradar. ¡Ah! ¡Norl! ¡Norl! ¡Vamos a ese puto bicho! ¡Hala! ¡Anda la mierda! Todo va bien, todo va bien. ¡Uy! ¡Una Deagle! ¿Por qué no habéis avistado? ¿Una qué? ¿Una qué? ¡Una Deagle! ¡Una Deagle! ¡Recarga! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Cargando! ¡Va por la...! ¡Genial! Parece que no solo nosotros nos estrellamos hoy. Parece una witch en la luz. ¡Está aquí! ¿Pero dejadla? ¿Pasa de ella? ¿O qué? ¿La matamos? ¡Y como no! ¡Mira por mí! ¡Ah no! ¡Mira por Josema! Madre mía. ¡Hay bombas! ¡Que me cure! Es un golpe muerto, de verdad, eh. ¡Pistolas! Venga, va. Solo nos queda la salida de emergencia. ¡No! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Ah no! ¡No la sin. ¡A la disparra! ¡Oh esto! Es que tengo que disparar, quema ropa Te he protegido, me debes la vida Tengo un gran arma en toda la boca, pero te he protegido Siempre sienta bien Estas haciendo los hunters, si no Pero avanzad, tenemos que avanzar todos juntos Hijo, escoño, marrano, asqueroll, colapate ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uy, Fou! ¡Vamos, vamos! Ya ganó ¡Ya ganó! ¡Venido! Es que hay un montón de gente Eh, que me han pillado, que me han pillado Josema, tú no te vayas El refugio está muy lejos Pues claro que está muy lejos Pero sálvanos Venga Rochelle Josema, por el amor de Dios Que quiero pasarme este nivel Botequines Madre mía, es que desde luego Es más útil que tú la tipa esta Eh Va, vámonos Voy a pasar de lanzagranadas un poco, creo La otra opción es una pistola con la mitad munición Una Miguel Ángel, cógela ¿Una qué? Que no, que yo quiero llevar motosierra Anda mira, está Cristian aquí ¡Ay! 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 Espera, ahora te levanto No te me derrumbes, hay que levantarte No, 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 Josema, no, 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 no Que necesitamos Tú las prioridades Tú las prioridades No las hacías muy claras En esta vida Tú las prioridades no... ¡Eso! ¡Eso! Pues eso eres panadero Eh, si necesitas que alguien te haga las cuentas Yo puedo hacer programas que te calculen El precio, eh, directamente Con el IVA sin IVA y con un descuento proporcionado ¡Exacto! ¿Qué le acertarás? Que lo mismo en mi examen, eso Hacer un programa para una panadería Ya sabes, hazme una puta empresa No, hacerte una empresa no Pero hazte una empresa, literal, eh O sea, me he tenido que hacer un puto plan de empresa Eso también puedo hacerlo Tú vas a poder hacerlo Ah, pues sí, ese es nuestro examen El primer parcial De empresa, también tenemos... Y también tenemos empresa industrial ¿Cuánto me puedes pagar tú por un plan de empresa? No sé, ¿no? ¡Ah, mierda! Pues no te lo hago, eh Pues no te hago el plan No digas que ha sido todo ¿Qué joder? ¿Eh? ¿Tú qué vas a hacer? Sí, vas a hacer la empresa Ja-pan Ya está hecha ¿Así? ¿Así? ¿Y el PID? Cazador de pacotilla Apunta mejor Que apuntes Una puta hacha Me curaré Tengo pastillas Me he pasado las pastis Me he pasado las pastis Es más cómoda, ¿verdad? La jeringuilla me sale a poco Tienes que decirle a tus padres Que no, mamá Que es una picadura a la cabeza Si no, lo de... Que te tienes que morder la lengua Es que me he metido en un panal Que te tienes que morder la lengua cuando... Cuando... Pillo bomba de vómito ¿No? ¿Vamos para allá? Pistolas Espérate, tiro la mierda a él Ay... ¡Vamos para allá, todo el mundo! Claro, es lo mejor que puedes hacer Espera, voy a gastar esto ya Y así me llevo otra arma Otro arma Optimizando, optimizando Cargas Joder, la escopeta se ha hecho campuchos La mejor es la que puede disparar muchas seguidas ¡Aprima! Hola, guarra Yo pensé Ahora vamos ¡Uy! ¡Ostras! ¿Lo habéis oído llegar? ¡Vamos! 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 Madre mía ¡Hola! Si es que es un mierda, Rosema ¿Alguien en casa? ¿Hay alguien? ¡Allí está en refugio! Me han molido bien a palo Me han molido bien a palo ¡Pero voy a entrar! ¿Quién no ha entrado? Ah, que hay que cerrar Si empezáis a caerme bien Si es que... Si es que Rochelle es la mejor No falla ¡Jajaja! ¡Ay madre! ¡Madre mía! ¡Pero que inútiles sois! ¿Quién está comiendo? ¡Yo! ¡Muy mal! Estamos esperando los dos al descanso Solo para comer Estoy seguro No tenéis vergüenza Las cosas solo para... ¡Que cae hambre! ¡Venga, vámonos! ¡Pero tengo que disparar! ¡Que la vejes! ¿Cuándo está mi hacha? ¡Cuidado! ¡Que tú le das ahí al mismo asco que hay a ti! El asco no es mismo Pero yo lo tengo asco ¡Aquí! Es que mira, aquí hay cosas Hay cosas en todas las casas Pillo el molotov ¡Molotov al canto! ¡Cabrón asco! Ojalá ahí, Cristian, que te abrazas Si, si, si Es que me has pillado ahí adentro de la casa ¿La estás cagando? No sé, yo estoy esperando a que llegue la horda Para que os la carguéis y salir yo Que bueno, ¿sabes qué dices? Dejalo, que el que lo masturba Me voy a meter un chuto de alegranic a tronco ¡Mírame! Josema, si sigues ahí dentro Si sigas ahí dentro te iba a dejar un regalo Si, verdad, cabrón asco Por aquí no es ¿Por dónde es? No, por aquí ¡Ah! 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 ¿Pero cómo? ¿Cuándo ha metido la baba aquí dentro? ¿Cuándo ha metido la baba aquí dentro? ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Dale, ¿dónde viene esta? ¡Ah! ¡Ah! Se puede decir que he vendido un poco a... ¡Ah! ¡Claro! Estoy yo solo fuera con él, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Desde luego! Otra cosa no, pero útiles sois cuando queréis ¡Lo he matado yo! ¡Lo he matado yo! ¡Atención! ¿Tú qué vas a matar? Si tú no te matan ni las cucarachas ¡Que te caí en la boca! ¡Normal! ¡Cara de red! Si palmo me echaréis de menos ¿Quieres partir? ¡Ángel! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Toma! ¡Super vitaminado! ¡Mineralizado! ¡Perfecto! ¡Super vitaminado! ¡Dice! ¡Recarga! ¡Ángel! ¡Qué? ¡Que llamo a Levillator! ¡ endeame a Levillator! ¡Box mucho mejor! Fuera, fuera, fuera de clase soy Levillator Para mí eres ángel ¡Recarga! Lo Nil son normales todavía Meloras ож- ¡Fus angels! Era por aquí, ¿os acordáis? Dejemos de dispararnos Dejemos de dispararnos Por aquí arriba Que no es por abajo, es por arriba Hay munición por algún lado, yo que sé No, se te acabo ya ¡Es gordo! ¿Es eso la falla? ¡Por aquí! ¡Ay, que bien hijo del mundo! ¡Y hay unas artes! ¡Ven para cago! ¡Está al pedazo! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! Espera, coge esto ¿Venís o qué? Muy bien Ángel, no te escuchas de provecho Toma ¡Acargando! Ya, ya ¿Dónde está? ¿La veis? Vale Está por aquí Está en medio, está en medio Hay una witch Una cosa, vamos a atacar todos a la E3 ¿Qué no has entendido de la E3? ¿Qué parte no has entendido de esa frase? Que al menos la hemos matado Sí Es que tenía una bomba Ya, yo también Y tenía una charten Tenía que hacerlo ¡Coged un arma a todos! ¡Ay, la puta cacita! ¡Voy un vino! ¡Voy un vino! ¡Voy un vino! ¡Voy un vino! ¡Corganlo! ¡Voy un vino! ¡Madre mía! ¡Recarga! ¡Mejor francotirador del mundo! ¡Voy a la casa! ¡Empe un vino! Cristian, Cristian, ven para acá Ven para acá Ven para acá Que te voy a tocar Ahí va ¿Qué habéis hecho? Pero avanza Esta parte hay que hacerla corriendo Esta parte hay que hacerla corriendo Josema, ¿no te acuerdas que esta parte había que hacerla corriendo? ¡Ay! ¡No se baja! ¡No se baja la puerta! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Desde luego ¡Bueno! De aquí no salgo, ¿eh? Vaya bukaque que me han hecho Muchas gracias, ¿eh? ¿Están muertos? Joder, no me ha dado tiempo a llegar ¿Pues si estaba a ver la mar? Pero, ¿qué no entendéis de qué esta parte hay que hacerla corriendo? Pero es que, o sea, que mi negro me ha quitado Me ha tirado Josema abajo Pero si ya no has tirado tú también, cabrón No, no, sin duda Pero es que seguís sin correr ¿Qué más hay que salir? ¿Vais corriendo? ¡Tento! Pero que no llego ¿A dónde es? Me han perdido Es que no sé por dónde es Sinceramente confío en Rochelle para esta tarea Mira ahí, al fuego Con los barris de fuego Ahí es donde me han matado a mí ¡Pero avanzad! ¡Disparad mientras corréis! ¡Atención! ¡Quites, coño! ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡No! ¡Me cago el tira! ¡Me morro! Que no... Venga, campo de ahí ¡Corred! ¡Christian en dirección contraria! ¡Dale! ¡Que le den a Josema! ¡Corred! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Cristian! ¡Corre! ¡Corre, que tronco! ¡Por ahí, por ahí, por ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡No lo puedo usar! ¡Va a tomar tu culo! ¡Corre el baño! ¡Hito! ¡Hito! No estaba preparado para esta ¡No estaba preparado! ¡Corre, corre! ¡Ahí, Christian! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Por la escalera, sube! ¡Venga, lo habéis hecho muy bien! ¡Lo voy cargando! ¡Lo habéis hecho muy bien! ¡Por qué no! ¡Y no me estás pegando ninguno! ¡No os he visto por qué! ¡Hala! ¡Esos zombies intentan matarme! ¡Lo habéis hecho genial! ¡Os habéis ganado una Scooby Galleta! ¡Pero! ¡Me cubrís o qué! ¡Coño! ¡Vamos! 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 ¡Por mientras os ponéis a quitar cosas! ¡Que dejéis la puerta! ¡Que cerréis la puerta! ¡Madre mía! ¡Pero qué desastres! Rocheo es la que mejor juega, ¿eh? ¡Pero no digo nada! ¡Pero te ayudo para ver! ¡Ja de comer! ¡Gordo! ¿Has visto? ¡Josemar es un fofo! ¡E-O-E-O-E! ¡Vámonos! ¡A ver! ¿Qué tienen por aquí? ¡Josemar está inactivo! ¡Ah! ¡Esta! ¡Me has quitado la...! ¡Me has quitado la...! ¡Esta es mi cara! ¡Me has quitado el botiquín en mi cara! ¡Te has dado cuenta tú también, ¿no? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vamos! ¡Aún tengo una boca libre! ¡No sé ni cómo puedo! ¡Ya! ¡He disparado mucho! ¡Cuál es que hay munición! ¡No me dispares! ¿Os acordáis de este nivel, ¿no? Bueno, al menos... ¡No, bien, no! ¡Este es el de... ¡Ese! ¡El de la casa que hay que protegerse! ¡Por un tiempo! ¡Estamos jodidos! Bueno, ojalá sea ese, porque si no la hemos cagado cogiendo este nivel ¡Sí, sí, sí, sí que es! ¡Dite, coño, Federico! ¡Guerbo! ¡No! ¡Ah! ¡Me está pegando! ¡Venga ya! ¡Me salva yo! ¡Que nos cagó! ¡Hala! ¡Anda, mira! ¡Cuando cierra! ¡Ahí para qué! ¡Pues ahí no hace falta ir! ¿Dónde vas? ¡Aquí no hay cosas nunca! ¡Vamos o qué? ¡Dame las a mí, dame las a mí! ¡Dame las a mí, dame las a mí! ¡Soy mal de vida! ¡Tenemos armas aquí! ¿Tengo que ir a alguien? ¿Tengo que ir a alguien o algo? Mira que eres lento Te bajas coñar ¿Cómo tiro las cinturas? Eso están los amigos No puedes Tienes que estar a mi lado y dármelas ¡No le cures, coño! ¿Quieres bajar? Te va a hacer daño ¡Ale! ¡Ay! Esos tobillitos ¡Ajá no va a pierna rota, eh! ¿Venís o qué? ¿Pero cómo soy Starler? ¡Ponidlo no! ¡Ponidlo no! ¡Ponidlo no! ¡Ajá ya te seguiremos en otro! ¡Es que no puedo ir solo! Mira, por tu amigo ¡Miria para ti! ¡Me lo he visto! Lo he visto a un kilómetro Y me lo ha comido ¿Cómo lo he hecho? ¡Ya, ya! ¡Ponidlo! ¡No se escupe! ¡No menos! ¡Uy! ¡Pormo! ¡Es que te pones delante! Bueno, ¿os acordáis cómo va esto, no? ¡A morir! Esta ya... Esta la hicimos ya Ya nos la pasamos Lo que nos costó ¡El desfibrilador! ¡Y el gilipollas de Ángel Va a ir de la piscina! ¡Se corrompió! Pero está lleno Pero de eso os pasar ¡Es normal esto vacío! No, siempre está lleno Venga, va ¿Quién va? ¿Quién le da al botón? Espera, que yo quiero un arma adi... Que yo quiero un arma adi... Que no haya nada aquí dentro Y el desfibrilador también me las traje ahí dentro ¡Recarga! Si es que ya lo llevo todo O sea, ya llevo cogido ¡Munición! Cada uno coja lo que pueda ¡Recarga! ¡No se sigue! ¡No se puede! ¡Uh! ¡Sígame! Vale, eh... Cristian, vuelve a la casa Poneos en posición Subir arriba Coger la metralleta Lo de siempre Aquí hay botiquines Pilla el primero ¿Hay botiquines? Aquí abajo siempre hay Me quedo con el botiquín Vale, pues yo escúchame Yo me voy a curar Voy a bajar a ver si me... ¿Me mato? ¿O me mata? ¿Estás matado? Ah, listos que le doy, eh Espérate, espérate que me cure Espérate que me cure ¡Júrate, corre! ¡Lo voy, cojones! Coger el desfibrilador que hay por ahí ¿Qué hay aquí? Eh... ¿Hola? Hay un desfibrilador por ahí Ya que lo coja ¿Lo tenéis? ¿Defibrilador dónde? ¿Qué no lo vemos? Al lado de los... Al lado de los botiquines Donde están los botiquines He dejado un desfibrilador ¿Qué me decías? No hay nada Pues lo he dejado ¿Tú lo ves? No lo habéis comido Vámonos, va ¡Subid! ¿A la casa? A la casa 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 ¡Josema! 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 ¡Agarra tú la metralleta pesada! ¡Christian! ¡Tú ataca a los que se acerquen a Josema! ¡Yo dispararé aquí dentro! ¿Vale? ¡Josema! 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 ¡Va! Que todavía se puede ¡Todavía se puede! ¡Quierríamos deboj substitution! ¡Protegerłych! ¡Quierríamos debojiederla! ¡Josema! ¡Ja! ¡No million! ¡Josema! ¡K niin te pieguen los centros! ¡K niin te pieguenotros! ¡Siselt! Esto llega un poquito y ya No, otra vez no, venga ya Aún no ha llegado, aún no ha llegado Se desfuta, se desfuta Ah, vale, sí, sí Está dentro de casa, está dentro de casa Vale, preparaos a la puerta, eh ¡Estoy cargando! ¡Ojo! Madre mía ¡Mira para todos lados también por si acaso! Está a la derecha ¡Pero si el ves a buscarlo, anda! ¡Está dentro! Espera, me asomo, eh ¡Asomate, somate! ¡Ay, ay, ay! ¡Está arriba, está arriba, está arriba! ¡Míralo! ¿Lo ves? ¡Ahora! ¡Fuego! ¡Opi! ¡Inquidra! Bueno, ha ido bien Ha ido bien ¡Mmm! ¡Generalmente esto nos va peor! Generalmente esto nos va peor ¡Toma! ¡Vamos! ¡Que vienen! ¡No se ven! ¡ijaos! Uy, si, ese... Está muy tremendo ¡Uy, detrás! ¡Ya tuvimos que ver que teiesca la 5000 divide! Tenemos que ver que la 1500 Cristian Que estoy aqui esperando esto Que estabas quieto Que estoy aqui con lacha esperandolo Estoy venido de puta Yo estoy con lacha en la puerta Ves teniendo el asazo El asa es poco efectivo Se ha calentado esto Por cierto Recordad que si no tenis mucha vida Cuando se abra la puerta tenis que ir corriendo Pero no, tampoco os tirais por aqui como locos Lo dices por alguien que yo me se verdad No, yo lo suele hacer Lo digo por mi Me curo o no me curo No lo se Aguanto que esta Aguanta 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 Hostia que me caigo casi Que suben No Salid de ahi Salid de ahi Esta aqui no Me quedan 40 balas Tengo que bajar abajo por municion Hay 47 Gordo Donde? Recarga La puerta Recargo Habria que ir a por la municion Donde esta? Abajo, abajo, abajo Aprovechemos ahora que esta el tank Yo que como estoy con el acepto un rato Donde esta La municion Abajo, abajo Recargando ¿A quien me puede curar? Ay que viene, que viene Míralo Hasta luego Lucas Esta aqui, esta aqui Donde esta? En el pasillo principal No! Me han mandado a Tunte Y hay otro aqui Y hay dos Cosema sigueme La munición esta aqui No puedo dispararle Que injusto Es que cuando vienen dos tanks Hay un momento en que vienen dos tanks seguidos Vale, escuchad Lo que es ir hasta alla Hay que hacerlo corriendo, vale? Vale o que? Dejar de darme Lo que es ir hasta alla Hay que hacerlo corriendo Y pasando de todos, vale? Venga vamos Vamos Disparar pero... Pero sin deteneros Como se corría? No se corre Que no te pares digo No, que no hay boton de correr No, que no hay boton de correr Que no hay boton de correr Que no hay boton de correr Cual? Dos veces la flecha Que cojones me disparaste Que dices? Ya! Alerta! Que va! No es que atimeis en munición Disparad todo lo que... Todo lo que podais Coño! Yo la voy dejando atrás Porque luego ya... Ya la cogeis alli Por el momento Disparad todo lo que podais Cargando! Sin miedo a quedarlo sin munición digo Que? Que? El normal En el que siempre lo ponemos Nunca lo bajamos Ni lo subimos Ves? Como hay un defibrillador ¿Ves? Como hay un defibrillador Condena Cojo bomba casera Ven, escucha, aquí abajo, ven, venid, 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 jope, pero que cojones, cristian? ¿Que te ha pasado? Te ha saltado, madre mía. ¿Dónde está la munición, Ángel? Aquí ven. Aprendeoslo, está justo aquí. Aquí hay munición y armas, coged la que más os guste. Le doy, eh? Dos para la casa, dos para la casa ya. Id a la casa y quedaros en posición y yo le doy. Es que no tengo mi hacha. Yo tengo hacha, Cristian. Tenemos armas. Le doy, eh? Ah, dale. Me pongo en la puerta con el hacha y por aquí empiezo. Junto a una puerta enorme, delante de una casa enorme. Jope, cuanta aclaración. ¿Que lado viene? No sé, pero lo mismo, eh, Josema. Tú primero con eso. Cuidado, escupe. Vale. Yo ahora iré full hacha. Ponte aquí en la puerta y... Venga ya, hasta luego, Lucas. Pero es que estoy saltando, mierda. Espera, escucha. Yo contengo a los de la puerta. Cristian, tú a los de los lados. Josema, tú a los de delante. ¿Vale? Está subiendo uno por mi derecha. Es que se me calienta la punta. Pues cuando se te caliente, coge la pistola normal. Coge el arma que tengas normal. Y recordad, cuando suene un hunter, que todo el mundo deja lo que está haciendo. Un hunter, un tanque. Y recordad hablo con el máster yijerí. Y se me cree que el стал hacia izquierda y Negativeicordia, ¿os el tuve más lejos fireplace? ¿Ponte también la pilaillita? Anda ojo. ¡Vamos! ¡Déjame que... ¡Cuidado, cuidado, cuidado, tan, tan, tan! ¿Donde? Ahí abajo. Demo, perdón. ¡aaa, garant. Frank, 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 Frank Nada, 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 que se muere, se muere Se muere, se muere Vale, cuando viene el tank Intentad entrar dentro Porque entonces pasa lo que le ha pasado a Cristian Cristian, voy a por ti Cosema, cuéreme desde arriba, ¿vale? Ah vaya, ya llegó Roselza, pues mira que bien Subid y os juro A la que pueda Subid, subid, subid Un smoker, smoker ¿Dónde? Cúrate, cúrate, cúrate Te dejo por aquí Me están pegando uno Mira que sube, oye cabrones Estoy yo aquí fuera solo, eh ¡Rochel, sube! A Rochel Aquí están siempre se abandona Coge la metallita, coge la metallita ¿Detrás? Cabo un dios que tengo que salvar yo a la negra Joder, Rochel Espera que voy, cubridme, cubridme Voy a salvarla ¡No! Me he equivocado de botón No, 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 no Loquita dicho ¿Qué loco es la madaba? No, 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 no No, no, no Loquita dicho ¿Qué loco es la madaba? No, 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 no Venga, solo hay que aguantar un rato más, chicos Ya, ya queda nada, ya queda nada Ahora vienen los dos tanks Pero yo tengo una bomba Vale, ojo Espera, puedo dispararle con todo esto Le he roto la piedra Pues de febo ¡Ah! ¡No! ¡Venga ya! ¡Qué falso! Me ha empujado No, no podemos Hay que bajar de aquí, que nos ha tirado Cuando viene el tanque hay que bajar de aquí ¿José más albanos? Tío, pues pasa Pasa el tanque, te vas a salvar Vale, vale, vale Contenedle, dad vueltas, dad vueltas ¡Movemos en círculos! Corre, corre, corre Tengo la bomba, tengo la bomba Ya está Gracias, cabronazo Me has pegado en el morro ¿Ha muerto? Está viva aún, ¿verdad? Vale, vale, vale Cúrame, cúrame, corre Venga, 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 venga Venga, venga, venga Aún queda uno, ¿verdad? Voy, 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 voy ¡Oh, no llego! ¡Ha llegado! ¡Corre, corre, corre! ¡Christian! ¡Christian, corre! ¡Christian, por lo que más quieras, corre! ¡Corre! ¡Que están los arbustos! ¡Corre, corre! ¡No! ¡No! Vale Chicos, escuchad Cuando vayan a abrir los dos tanks Nos bajamos abajo, ¿vale? ¿Me hacéis caso? ¿Vale? Cuando vayan a abrir los dos tanks Os bajáis abajo Vale, ir corriendo, ir corriendo Ahora venid corriendo Deberíais O sea, cogeros la escopeta Y venid corriendo No perdáis Intentad perder La menor vida posible En esta zona Es que el puto pantano Relentiza un huevo ¿El qué? Es que el pantano Te relentizo mucho ¡Venga! Ya estoy aquí Aquí hay un hacha Una puta Sí, gracias Vale No sabía Chicos Vale Vale Nada Lo de siempre Coged abajo las cosas Vamos a los botiquines Me curo yo Vosotros curaos Y a ver si podemos tener todos Al menos uno ¿Quién va con la sartén? ¿Quién va con la sartén? Espera, va Podemos pasarnos en los chicos En peores nos hemos visto La cosa está en que Venga Todos preparados Espera No, espera No llames aún Espérate Si tienes a Cristian aquí ¿Dónde has ido, loco? Espérate Venga, listos Vale, ya Venga, va Pero que te hay que responder Tonto lava No me jodas Claro Te hay que darle otra vez ¿Tenéis la munición Todos a tope? Sí Munición Va Por subir Corre, corre Corre, corre 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 la puerta Claro, que cerré la puerta Es un poco irrelevante Aquí hay un botiquín Vale, Cristian Cristian Ya en la puerta Ya en la puerta Yo en la puerta Yo en la puerta A todos los lados O sea, es Primero vienen zombies Viene un hunter O sea, un tank Después vienen más zombies Y vienen dos tanks Cuando vengan los dos tanks Bajamos Y nos quedamos abajo todos Pasando esta metralleta Porque si nos tiran Nos quitan toda la vida Y eso es muerte La idea es Y eso es muerte La idea es que bajen La idea es que bajen Tres No, no, no No, porque Aún así Ahí hay dos tanks Y uno te va a empujar Y ese lo hemos perdido Si te empujan Es un montón de Es un engorro Porque es Uno que tiene que ir A salvar Mientras que otro pierde Y bueno Aquí hay un hacha Si alguien la quiere Y dos molotovs Aquí hay dos molotovs ¿Dónde está el hacha? Me está con la sartén El pobrecito Vale Ha llegado Llega, llega Llega el tank No, pero abajo no Aquí dentro No abajo Pero dentro de la casa Porque si estamos dentro No nos puede tirar ¿Hasta aquí? Vale Dad vueltas alrededor De la sala Torealde 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 Vale, vale Ha muerto Cristian ¿Cómo vas? Cúrate, cúrate Cúrate Y aquí hay otro botiquín Cúrate y los bojes Vale Vale Hemos matado al primero Ahora vendrá un montón De zombies ¿Ves? Ahora viene la gorda Vendrán dos Y cuando vengan esos dos Hay que bajarse Rapidísimamente ¿Vale? No No, no, no No se encarga del pasillo Espera No puedo ahora Me quiero curar Me quiero curar Me quiero curar Ojo Ojo Vomitona Ya está, ya está, ya está Ya está Ojo Ojo Debo recargar Eh, por ahí uno ¿Qué? ¿Tank? Sí Sí, vale Abajo chicos Abajo, abajo, abajo ¿Dónde está? Abajo, abajo Ya, pero es que va a venir el otro también Abajo Aunque solo haya uno Bajad, bajad, bajad Pero no os tiréis O sea, bajad por la escalera Coger aquí una cosa Coger aquí una cosa cada uno A ser preferible bombas Vale Está aquí, está aquí Me está siguiendo Me está siguiendo Me está siguiendo, eh Salid, salid, salid de la casa Salid de la casa Salid de la casa Están los dos aquí Mas tampoco voy a contar la pared De atrás Vale, José Vamos a esperarles aquí Que sale, que sale Que sale ya Bueno, no, no, no Espera, no, no sale Es que no va a salir Va a matar a estos dos Está en la puerta Está en la puerta Está en la puerta Vale Corre, corre, corre Corre, corre Corre Sálvale, sálvale No, no, no No, no, no Chicos Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera ¿Qué? Vale, ojo Atentos Hay otra aquí Hay otra aquí Vale, dale Corred, corred, corred Si, se ha abierto Corred Corre, disparad a Rochelle Dejad a Rochelle Ella es la carnaza Corre, Josefa Con quien llegues tú Ya hemos ganado No siento olvidar pronto Tranquilo Corre Corre Vale, vale, vale Vamos, Cristian Sí Sí Anda, mira Mi hermano me ha traído un churro ¿Qué ha dicho? Que mi hermano me ha traído un churro Yo me he tirado hasta la garganta ¿Qué ha hecho? Mi memoria Rochelle Ahora Bueno ¿Qué has parecido? Largo, largo y tendido Largo y tendido Luego nos echamos una pastilla al pastilla. Seguro. ¡Hala! Pues nada, aquí termina el directo de hoy. Todos comiendo. Un saludo a todos y hasta la próxima.